No quiero que suene a chicana, pero se habla mucho de la ciencia en el gobierno. No hay ninguna prueba científica de que las escuelas abiertas generen más contagios que las escuelas cerradas. Las escuelas abiertas generen más contagios que las escuelas cerradas. Entonces, la razón no está clara. ¡Suscríbete al canal!